Sexto Salón del Cacao y Chocolate 2015 Bien, continuamos en el Sexto Salón del Cacao y Chocolate 2015. La Mujer Tumbesina también se hace presente en este importante evento del cacao y chocolate en todo el Perú. Cuéntenos, ¿usted qué cargo ocupa en la Asociación Regional de Productores de Cacao? Nosotros estamos dentro de la Asociación Regional de Cacao como un comité de damas. Y soy la presidenta de este comité, Paraíso Norteño, en el cual nosotros nos encuentran en Arprocá mismo, ya que ahí tenemos nuestro espacio para hacer nuestros chocolates, tanto de barra como chocolates dulces. ¿Qué tipo de productos ustedes vienen sacando del cacao, con valor agregado? Desde el cacao, primeramente sacamos la pasta de cacao, que es para el chocolate de taza, y lo venimos a promocionar acá en Lima. De este sacamos este rico pisco achocolatado, que viene y lo hacemos con leche, chocolate, el pisco. Y así, de esa manera, sacamos las chocotejas, que las hacemos de distintos rellenos, de almendras, nueces, pecanas y pasas. Y estas trufas, que son muy ricas, están rellenas de coco. Así hemos sacado la cobertura para que algunas personas quieran de cacao, para ellos hacer sus propias chocotejas ya al gusto de cada cliente. En la actualidad, ¿ustedes cuentan con mercado para sus productos en elaborado? No tenemos mercado, nomás nos presentamos a ferias que nos invitan, tanto aquí en Lima como en el salón, que siempre cuando venimos acá nos dicen que si tenemos algún punto de venta acá en Lima, pero no lo tenemos hasta ahorita. Es lo que pedimos, que nos colaboren alguna autoridad de acá de Lima para tener nuestro puesto acá de venta, porque hemos sido aceptados acá en Lima con nuestros productos. ¿Y en Tumbes, sus productos los compran en el mercado o no? No, nosotros nos ubican en Arprocá, ahí vendemos nuestros productos. La gente que va allá y encuentra nuestros productos, ya que en Tumbes no tenemos un punto de venta tampoco. ¿Aprocá dónde queda ubicado exactamente? En Uña de Gato, ahí queda ubicado. Entonces, llegan a Tumbes, pasan a la provincia de Sarumilla, de ahí ya se dirigen a Uña de Gato. El cacao tumbesino le puede brindar oportunidad de trabajo a muchas mujeres. ¿De qué sectores ustedes acopian el producto para elaborarlo? De ahí del sector de Uña de Gato cogemos nosotros el producto que elaboramos nuestros... Y por eso nosotros buscamos, porque estamos viendo en este proceso del chocolate y todo, que va a haber una fuente de entrada para todas las mujeres que vivimos allá en la región de Tumbes. Ya que así nosotros con nuestro grupo, que somos 25, pero al tener un punto de venta acá en la ciudad de Lima o en cualquier departamento, tendríamos para así emplear a más gente de Uña de Gato que necesiten de ese trabajo. ¿Cuál es la diferencia del cacao tumbesino, choco, maní de Tumbes? ¿Cuál es la diferencia con un chocolate comercial? Pues la diferencia es que nosotros trabajamos con puro cacao, más cacao que azúcar, que leche, que 100% cacao. Y un chocolate comercial lleva más azúcar y la mínima porción de cacao. ¿Con saborizantes? Sí, con saborizantes, todo eso. Nosotros no utilizamos eso. ¿Cuál sería su llamado a todas las amas de casa que nos están sintonizando a través de la señal de cablevisión y Canal 21 en la región de Tumbes? Mi llamado es que busquemos una fuente de trabajo en distintas formas, no tanto en el cacao, hay muchas cosas que en Tumbes tenemos para ofrecer a nuestro país. Estamos aptos a trabajar en lo que sea. ¿Las instituciones públicas pueden también comprar? Pueden comprarnos instituciones públicas, tanto el proyecto si nos apoya en época de Navidad, todo eso. ¿El proyecto? El proyecto Puyango. ¿El proyecto Puyango? Sí. Esperamos que esta vez el gobierno regional también nos apoye. Las municipalidades, que sea por Navidad, apoyen a nuestro grupo en la venta del cacao. ¿Y qué institución ha hecho posible para que ustedes estén acá exponiendo sus productos? Bueno, el APP Cacao, la municipalidad, el proyecto Puyango, nos han apoyado para estar acá presentes. Y le agradecemos de corazón por ese apoyo que nos ha hecho y que siempre nos apoyen cuando tengamos eventos de esta manera, ya que no tenemos otros para podernos movilizar. Gracias a todos y espero que consuman el cacao de Tumbes. Bien, es importante resaltar la participación de los productores de cacao de Tumbes. La mujer con vecinas es presente también. Sexto Salón del Cacao y Chocolate 2015 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!